Luego de los daims y diretes entre Natalia Sutil y el padre de su hija, Sergio Maya Mori, las aguas se han calmado entre ellos y ahora llevan una buena relación por la pequeña Mila de un año nueve meses de edad. La modelo y ahora cantante nos platicó que el joven de 20 años ha continuado dándole su apoyo económico a la niña y la ve cuando puede, por lo que no tiene ninguna queja de él. Además, Natalia cuenta con el cobijo de Sergio Maya, quien pese a sus ocupaciones como diputado federal electo, sigue ofreciéndose para cuidar a Mila. Esto fue lo que nos contó la brasileña a su paso por la alfombra de una premiación. Sergio está cumpliendo con sus labores de papá, como te ha ido en la música. Empezamos, son puros covers. En los Riguard cantamos Meniego, de Rake, y Déjate llevar, de Belinda, que es el primero que vamos a sacar en las redes digitales. Con esto sacas para mantener a tu hija. Exactamente. ¿Cómo está tu relación con Sergio Maya? Estamos muy bien. De hecho, me encargó a las niñas, sus hijas Antonia y Victoria, y me ayuda muchísimo. Incluso ahora se quedó con Mila para que yo pueda estar aquí. También me llevo muy bien con Bárbara, pero la abuela ahora está viajando. Y la relación con Sergio Maya Mori. Es normal, todo bien, todo tranquilo. Te sigue ayudando con la manutención de la niña. Si me ayuda, la verdad que sí. Como es de papá. Cuando puede la ve, pero él está viajando. Está en sus cosas y yo en las mías. Entonces tenemos que cuadrar. ¿Ya no tienes quejas de él? No, quejarme no. Está cumpliendo con sus labores de papá. ¿Quiero estar solita? ¿A ti te gustaría tener pareja? No, ahora no. Quiero estar solita. Enfocarme en mi trabajo y en mis proyectos. Justo con tu trabajo. ¿Qué tal te va con tu hija? Increíble. Ya tiene un año, nueve meses y está loca. Me encanta. La amo. Es muy linda. A ella no le gustan las cámaras. La llevó a muchos eventos, pero en los que no hay prensa. Los abuelos Sergio Maya y Bárbara Mori son los abuelos de Mila y están al tanto de ella. Cada que pueden comparten fotos en sus redes del tiempo que pasan juntos. Más noticias en MSN. ¿Conoces la edad exacta de los famosos? Galería de Sobovis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!